de la ciudad de México. El hielo y la sal o el de la asfixia ponen en riesgo la integridad de nuestros jóvenes. Ese también es nuestro tema del día. Muy buenos días. Donald Trump anuncia cambio de estrategia para Afganistán y señala a Pakistán como refugio de terroristas. Buenos días. En los deportes, México aseguró su pase a las semifinales de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. Y la tenista Victoria Zarenka no participará en el US Open. Más adelante, los detalles. Y Salma Hayek soltó los dulces detalles de su primer beso. Yo se los voy a compartir en Imagen Espectáculos. Hola, Paco, amigos. Muy buenos días. Con el objetivo de encontrar las posibles causas que llevan a un joven a poner en riesgo su vida, hoy hablaremos de la depresión en los adolescentes, cómo identificar algunos síntomas y qué hacer al respecto. Muy buenos días. Sol, calor y altas temperaturas en el centro y norte del país. Está lloviendo en Cancún, la península de Yucatán, con muchas lluvias. El pronóstico completo de costa a costa y de frontera a frontera en unos minutos más. 5 con 51. Comenzamos. Fueron 92 minutos de asombro y de sorpresa. Estados Unidos materialmente se paralizó para seguir el eclipse total de sol que cruzó al país de costa a costa. Miles de personas se olvidaron de sus actividades cotidianas para asistir a la magia de la muy breve noche que llegó en la mitad de la mañana. El eclipse tuvo un punto culminante de apenas dos minutos y un segundo, lo que fue suficiente para provocar gritos y aplausos. Incluso el jefe de la Casa Blanca se puso sus leyes, bueno, se los puso después, pero también salió a ver el eclipse. Momentos espeluznantes. Las cámaras de seguridad de la estación Merced de la línea 1 del metro captaron el momento en que un hombre se arroja sobre el paso de uno de los trenes. El individuo, aproximadamente de 30 años, fue rescatado con vida y trasladado al hospital Van Buena. Sin embargo, minutos después falleció por los golpes y lesiones que había recibido por aventarse al paso del convoy. El ruso Andrey Drachev, campeón del mundo de levantamiento de potencia, murió durante una pelea callejera con Ambar Sinarov, un azerbaiyano de 27 años que se desempeña profesionalmente en las artes marciales mixtas. Ambos habían discutido en una cafetería y decidieron salir a solucionar de esta forma sus diferencias con la vida. Un tornado acompañado de lluvia golpeó el condado de Ningyang, en el noroeste de China, llevándose a su paso algunos techos y otros objetos. El tornado duró unos 10 minutos y los cristales de varios vehículos simplemente reventaron. Lo mismo sucedió con ventanas de varias casas. Barcelona, cinco días del atentado en las Ramblas y la numerosa comunidad musulmana de la ciudad marchando por la zona de la tragedia para dejar en claro que no son terroristas. No en mi nombre, todos somos Barcelona. Fueron algunas de las pancartas que se dejaron ver en la marcha. Mientras tanto, afuera de la ciudad, el funeral de dos de las víctimas, un niño y su abuelo. La autoridad ha confirmado que el responsable del atropellamiento masivo ha sido ya abatido. Déjeme comentarle también que el Estado Islámico, que como se lo decía ayer, ni es Estado ni es Islámico, simple y sencillamente es una partida de personas que ni siquiera conocen el Corán, que ni siquiera conocen, por supuesto, el Islam, que no conocen la Sharia, que de los que han sido capturados no conocen ni el 10% de lo que significa ser musulmán, han dicho también o han reivindicado que este atentado fue en contra de judíos y de cruzados. Nada más para su información, en Cataluña, en toda Cataluña, en esta comunidad autonómica, hay aproximadamente 6 mil judíos. En Barcelona, en una comunidad de 1 millón 600 mil personas, deben de vivir aproximadamente 2 mil, para que usted me diga si hay algún tipo de lógica. Y los cruzados, pues bueno, eso fue de mil ciento veintitantos, cuando precisamente se dio un concilio en el cual se hablaba de los cruzados y que todos aquellos que fueran a defender la fe católica a tierra santa, pues serían una clase de santos, valga la redundancia. Yo no he visto en Barcelona salir a nadie con su jubón, con una cruz roja, ni mucho menos. Estos señores son simples asesinos, ni siquiera terroristas. Esta madrugada en la Ciudad de México fue asesinado a tiros un hombre en las calles de la colonia San Bartolo Ameyalco, de la delegación Álvaro Obregón. De acuerdo con testigos, la víctima se encontraba bebiendo con otros sujetos en la vía pública y aparentemente tras una discusión fue asesinado. También esta madrugada, ahora en la colonia Barrio Zapotla, en la delegación Iztacalco, dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego en contra de dos personas. Una de las víctimas perdió la vida y la otra logró huir de sus agresores. De acuerdo con vecinos del lugar, el hombre asesinado acababa de salir de la cárcel y se dedicaba al robo a transeúnte. La desaparición de una menor de edad, al parecer bajo las redes de la prostitución en Acapulco, Guerrero, ha puesto en jaque a grupos criminales. Este es un avance de la historia. Hace unos días, Imagen Noticias dio a conocer a los vendedores ambulantes que presuntamente participaron en el secuestro de la joven Carla de Los Ángeles en el puerto de Acapulco. Hoy, estos abandonaron la zona. El modo de operar de este grupo criminal para captar víctimas de trata de personas es ofrecerles trabajo. Durante una semana las deja laborar. Después, nadie las vuelve a ver. Normalmente se contratan para que vendan agua. Se les da un precio de 300 pesos, pero de ahí se les envía al jefe para que él decida qué es lo que va a hacer con ellas. Sobre el paradero de Carla de Los Ángeles, no hay indicios de que se encuentre en el puerto de Acapulco. Una historia escalofriante. Y al nacer, los médicos tenían los peores pronósticos para él. Hoy, a sus 17 años, hace ejercicio, estudia y es un ejemplo de vida. Un avance de la historia de Christopher, un trabajo de mi compañero Raúl Flores Martínez. Yo no tengo ninguna limitación. Yo soy afortunado de estar como estoy. Y siento que no tengo ninguna limitación. Para mí es normal. Christopher nació de manera prematura los seis meses de una semana de gestación. Los diagnósticos no eran favorables. Incubadora, terapia intensiva, un paro respiratorio. Aún así, luchó por seguir adelante. Tengo parálisis cerebral infantil. Las piernas las tengo inmóviles. Pero gracias a estos aparatos, he podido mover mis piernas. Como, pues no como alguien normal, pero las puedo mover mejor. Chris combina el ejercicio que le dijeron que nunca podría realizar con el estudio. Si Christopher puede, si Christopher tiene de verdad esos pantalones para todos los días enfrentarse a la vida, le pido que si usted está deprimido, si usted está en la cama, si usted no quiere salir de ella, salte de inmediato. Porque es momento de ponerse a trabajar, de engrandecer a su familia en México. Y también los que engrandecen a este país son nuestros rifados del día. Él se especializa en el desarrollo sustentable de los residuos, especialmente en comunidades rurales. Este es un adelanto también de su trabajo. Yo soy Ferencio de Mocerio de Tierra Rojas. Trabajo aquí en grupo para promover la educación de desarrollo sustentable AC. Tengo 25 años capacitando a pequeñas comunidades rurales y en varios temas. Como manejo de residuos. Tenemos lo del baño seco, que al lugar de echarle agua, se le pone ya sea ceniza, serrín o la tierra seca. La técnica, la otra es la de la lombriz, la lombriz composta, y es para nutrir la planta. Y bueno, como contamina. A mí me gusta más que nada lo que yo aprendí, lo que yo sé, enseñar solo a la gente que lo necesita. De todo lo que pueden hacer con la naturaleza. Mire, más adelante le vamos a presentar un video que además de todo ha dado la vuelta en las redes sociales, en todos los sitios de internet. Un video en donde un presidente municipal en el estado de Morelos es amenazado por el crimen organizado. Lo hincan, lo tiran al suelo y lo amenazan. Le piden 5 millones de pesos. ¿Qué es lo que debe de hacer un funcionario público al recibir estas amenazas, el crimen organizado? ¿Se acuerda usted lo que decía Escobar? ¿Se acuerda usted cuando decía plata o plomo? O lo entiendes, o me das lo que quiero, o te mato a ti y a tu familia. ¿Qué es lo que debe de hacer un funcionario? Y aquí además de todo es muy importante el famoso mando mixto o el mando único. Por eso hemos dicho en tantas ocasiones que los presidentes municipales deben de ceder el mando de las policías para no tener ese problema, para no tener que ser a fuerza cómplices del crimen organizado. ¿Pero qué es lo que debe de hacer un funcionario en estas circunstancias? ¿Debe de denunciar los hechos? ¿Debe de salvar su vida y ceder ante el crimen organizado? ¿O debe mejor tirar el arpa, renunciar? Esa es la pregunta del día de hoy. El hashtag, perdóname, es abre los ojos. ¿Qué es lo que debe de hacer un funcionario público ante una amenaza de ese nivel? ¿Denunciar, salvarse y ceder? ¿O también, por supuesto, renunciar? Muy buenos días y como ya es costumbre, arrancamos Imagen Espectáculos hablando de alguien espectacular. Esta mujer es un ícono del modelaje y de la belleza. Heidi Klum presume su colección ahora de lencería. A sus 44 años, la modelo alemana con medidas 89-62-90, o sea, casi perfecta, presenta su florida campaña denominada Everyday Beautiful o Belleza a Diario, que será parte de la Semana de la Muda de Nueva York el próximo 7 de septiembre. En su línea predomina el encaje con colores que van desde el azul, beige, morado, melocotón. Sin olvidarse, por supuesto, de los clásicos elegantes y sexys, negro, rojo y blanco. La ruta de ayer fue el Eclipse, y bueno, los jugadores del mejor equipo de las Grandes Vigas, los Dodgers de Los Ángeles, después de ganar en Extra Innings a los Piratas de Pittsburgh, Yaciel Puey y Justin Turner, hicieron la recreación de su Eclipse. ¿Eh? ¿Ahí está el sol? Y mucha gente estuvo quejándose, diciendo que cómo era posible, y de hecho Quick lo que puso en su Twitter fue, lo estamos haciendo para divertirnos, en este mundo hay que venir a reírnos y a entretenernos. Y bueno, la gente también se puso como loca en algunos momentos, pero... ¡Por favor! ¡Está increíble! ¡Bájenle! ¡Eclipse Recaptured Today! Y ahora vea cómo mueven las caderas estos pequeños humanoides. En China, la compañía WLTek puso a bailar de forma coordinada a 1069 robots, y de esta forma lograron establecer un nuevo récord Guinness. Además de bailar, estos pequeñines son capaces de cantar, practicar box e incluso movimientos de Kung Fu. El video ya cuenta con miles de reproducciones en redes sociales. ¿Qué tal? Así bailamos nosotros aquí todo el foro con el floor manager Paco Quique. Tenemos una coordinación excelente, un día le vamos a presentar una coreografía, ya verá. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana de martes. Le agradezco muchísimo que se comunique a través de nuestras redes sociales. Le recuerdo que en Twitter estamos como Arroba Imagen Sea, y en Facebook Imagen Noticias con Francisco Sea. Nuestra pregunta de ayer, con el regreso a clases, que le provoca más estrés, le presento el resultado final, gracias a quienes participaron con nosotros. 4% nos dijo que las tareas escolares, 30%, los gastos que esto generó, y tráfico, el 66%. Hoy nuevamente lo invito a que participe con nosotros. Paco les mencionó una pregunta, se la repito, ¿qué debe hacer un funcionario público al recibir amenazas del crimen organizado? Denunciar, salvarse y ceder o renunciar. ¿Usted qué haría si estuviera en ese caso? Abre los ojos, es nuestro hashtag, y lo invito a que comparta con nosotros durante todo el día sus opiniones en nuestras redes sociales. Arrancamos con toda la información, hacemos una pequeña pausa y volvemos a Imagen Noticias. ¡Suscríbete al canal! Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Soy Francisco Sea y en las próximas dos horas le tenemos toda la información, lo importante de México y del mundo. Jorge Toledo, el alcalde de Mazatepec en Morelos, ha sido amenazado por el crimen organizado. Por supuesto que son imágenes que nos llenan de furia, que nos llenan de mucho coraje, en donde se ve a este alcalde en medio de dos encapuchados que con un arma semi-automática, una semi-ametralladora, una subametralladora, lo están intimidando y lo están tumbando al piso, le están exigiendo cinco millones de pesos. Él todavía alcanza a decirles que de dónde lo van a sacar, que ya sabe cómo están las arcas del municipio. Independientemente de que pueda dar coraje, que es el presidente municipal de un municipio en el estado de Morelos, el coraje es hacia nosotros, hacia los ciudadanos, porque este hombre finalmente, de una u otra forma, ganó una votación y representa a los ciudadanos. Y estos señores del crimen organizado ya han llegado a faltarnos al respeto en todas las formas posibles. No solamente nos asaltan en el transporte público, no solo nos asaltan en la calle, no solo también de verdad hay secuestros, hay extorsiones, no se detienen con miedo, hacen que las poblaciones enteras se guarden en su casa en las noches porque ellos son los reyes también de la noche, de la madrugada. No solo eso, sino también ya la autoridad parece que está totalmente desprotegida ante el crimen organizado. ¿Qué es lo que debe de hacer también un funcionario en este tipo de situaciones? Decirles que sí, decirles sí, yo le tengo muchísimo aprecio a mi vida. Como decía en su momento el señor Pablo Escobar, plata o plomo, o te doy dinero y además de todo participas de mis actividades o te mato, te mato a ti, te mato a tu familia, porque además todo lo tienen perfectamente controlado. El poder de corrupción del dinero que también corrompe a los propios ciudadanos, que a veces los ciudadanos son partícipes de todo lo que está pasando, simple y sencillamente porque hay un vacío, este vacío que ha dejado el gobierno y que no les están dando los satisfactores suficientes o la seguridad suficiente o la seguridad social o la atención hospitalaria suficiente. Y muchas veces estos señores vienen y ocupan ese vacío y además de todo la sociedad se les une para este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que debe de hacer un presidente municipal? Ahí es cuando entonces resulta bastante bueno, resulta bastante deseable que un presidente municipal honrado deje el mando de las policías, se lo deje a otra persona que puede estar mucho más protegida porque no podemos proteger a más de 2.600 presidentes municipales que hay en toda la República Mexicana, a 2.600 jefes de la policía municipal en cada uno de los municipios y la policía municipal es, por supuesto, uno de los principales entes que estos señores cooptan para poder seguir con sus actividades. Esto, como le digo, no es una falta de respeto, no es una afrenta al señor Toledo, no es una afrenta al municipio de Mazatepec o al estado de Morelos, es una cachetada y una mentada de madre a todos los mexicanos en donde estos señores del crimen organizado nos dicen, ¿saben qué? Somos dueños de los municipios, somos dueños de los estados y somos dueños de ustedes. ¿Hasta cuándo demonios se les va a seguir permitiendo este tipo de conductas a los dueños del país? ¿Hasta cuándo de verdad el gobierno va a acabar y va a sacar de circulación a esta bola de sátrapas que lo único que hacen es eso, sembrar el miedo? Está el estado islámico, pero tenemos también el estado de estupidez, el estado de estradío y el estado de discapacidad que tienen muchos funcionarios públicos en este país, en nuestro México. Jorge Toledo Bustamante, como ya le he dicho, es el alcalde de Mazatepec. Fue presuntamente extorsionado y amenazado por integrantes del cártel de los Rojos. Los hechos ocurrieron el pasado 16 de diciembre del 2015 en el paraje Camino a la Presa, en Morelos. En el video que circula a través de Facebook, se puede escuchar cómo los narcotraficantes le piden a Toledo que los respete y le reclaman un pago de 5 millones de pesos. Incluso es obligado a ponerse de rodillas. Grupo Imagen habló con Jorge Toledo y dijo que entre las 10 personas encapuchadas que lo sometieron se encontraba el Duvalín o el Ángelo Sicario de Santiago Mazari, alias El Carrete, identificado como líder de los Rojos. Añadió que de enero de 2016 a enero de 2017 pagó una cuota de hasta 30 mil pesos al mes y que esa misma amenaza la recibieron otros 10 presidentes municipales. Escuche con atención. Amárramelo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no. Tras darse a conocer este video, la Fiscalía de Morelos informó que citará en calidad de testigo al alcalde de Mazatepec, Jorge Toledo. Javier Pérez Durón, el fiscal general del Estado, dijo que ya se abrió una carpeta de investigación y Jorge Toledo cuenta con medidas cautelares para su protección. Primero tenemos que citar al alcalde en su calidad de víctima para que nos diga si realmente el video es real, como tal, que nos refiera a la temporalidad del mismo y de ahí se van a desprender las conductas que pudieran darse. La exdiputada Eva Cadena denunció nuevamente ser víctima de amenazas. Dijo que esta vez fueron violentas, pues atentaron en contra de sus trabajadores y dejaron un mensaje de advertencia. Ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Veracruz. En una carta dirigida a los medios de comunicación Cadena, señalada desde mayo luego de las videograbaciones en las que fue exhibida recibiendo dinero, ha sido amenazada varias veces. Asegura que hay personas interesadas en callarla, aunque ignora los motivos. Álvaro Vizcaíno Zamora, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dijo que las fallas del nuevo sistema de justicia penal no son las causantes de que los índices delictivos se hayan disparado en los últimos meses. Señaló que más bien son las debilidades de un sistema que se implementó de manera diferenciada y con desequilibrios desde su origen. Por ejemplo, que los estados no iniciaron al mismo tiempo la implementación del nuevo modelo y que las leyes que lo hacen posible se aprobaron hasta la etapa final de la puesta en marcha del sistema. Algunas personas han señalado o han preguntado si el nuevo sistema de justicia es responsable del incremento o de la disminución de los delitos. De hecho, este debate sobre la puerta giratoria y las medidas cautelares inició hace un par de meses precisamente cuando veíamos algunos incrementos en los índices de incidencia delictiva. La respuesta es no. No hay una relación directa entre incidencia delictiva y el sistema de justicia penal. En este mismo tema, el Senado está trabajando para perfeccionar el sistema de justicia penal acusatoria. Durante el tercer foro de la Cámara Alta que organizó para discutir estos ajustes, la CONAGO presentó una iniciativa de reforma constitucional en la que busca incluir en el catálogo de presión preventiva oficiosa el feminicidio, la aportación de armas y el robo de hidrocarburos, entre otros. Y bueno, recuerda usted a la Chapo, diputada. Resulta que esta persona puede ser llevada de los Estados Unidos por cargo de narcotráfico. Él ya está en San Diego y precisamente, al parecer, la van a llevar a Washington. Los detalles los tiene mi compañero Jorge Nieto. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saludo desde la ciudad de San Diego, California, para comentarte que Lucero Sánchez López la exdiputada por el Estado de Sinaloa, que, como recordarás, fue detenida en la frontera Tijuana-San Diego y presentada en la Corte Federal de San Diego, California, será trasladada a otra corte, a la Corte Federal del Distrito de Columbia, en la ciudad de Washington, ya que es en esta corte donde le espera un juicio por la importación a Estados Unidos de al menos 5 kilogramos de cocaína y por sus presuntos vínculos que tiene con Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. El juicio que se llevó a cabo en la ciudad de San Diego, California, fue solamente para determinar si ella sería juzgada en esta ciudad o en el Distrito de Columbia, donde desde hace algunos años existe una investigación en su contra, ya que varios detenidos, varios testigos protegidos, la han señalado como presunta operadora del cártel de Sinaloa. A pesar de los alegatos de la defensa y de una apelación que presentaron de último momento pidiendo que no fuera trasladada, ya que fue detenida en San Diego y que debería de quedarse en esta corte, el juez determinó que no aplicaba la apelación y firmó la orden de traslado, la cual se puede cumplimentar en las próximas horas. Esa es la información que te tengo desde la ciudad de San Diego, California, relacionada con Lucero Sánchez López. Regresamos contigo al estudio. Gracias, te agradezco tu reporte, Jorge, por supuesto, también. Y el Capi Alvores está listo y nos tiene la información del tiempo. Capi, buenos días. Muy buenos días, Paco, qué gusto saludar en esta mañana. Mañana de martes con mucha información. El día de ayer, ayer en la República Mexicana, lluvias máximas 9.4 en Cozumel, Quintana Roo. Está lloviendo en Cancún en este momento. La temperatura máxima 40.2 en Ejido, Nuevo León, California. Y lo más bajo, 2 grados, en Ayutla, Oaxaca. Lo invito al norte del país. Vámonos. Sol, calor y no hay lluvia. Chihuahua, 31, Juárez, 34. El Museo, 39, Mexicali, 42. Culiacán, con probabilidad de alguna tormenta. Durango, 29. Zacatecas, 24. San Luis, con 27. Saludamos. A corazón de la República Mexicana. Muy buenos días. Condiciones de sol y calor, muy agradable. Aguascalientes, 29. León, 28. Guadalajara, 30. Colima y Morelia, con probabilidad de lluvia. Ciudad de México y Estados Aledaños, mucho sol y calor. Las lluvias por la noche en Toluca, Morelos, Puebla e Hidalgo. Acapulco con sol, tormenta por la noche máxima de 30 grados. En el Golfo de México, Matamoros, Reynosa, Tampico. Condiciones muy agradables. Mucho sol, 34 en Matamoros, 31 en Tampico. La parte sur, Villahermosa, Tuxtla, Campeche, Mérida y Cancún. Aquí, una gran actividad de nubosidad, con lluvias para toda la Ribera Maya. Lo mismo que Yucatán y parte de Campeche. Pronóstico extendido. Planeando los próximos cinco días, ahí lo tiene usted. Condiciones muy agradables. Martes, miércoles y jueves, con mucho sol y calor. Temperaturas 25, 26 grados. El próximo jueves, 24. El cambio, el viernes, dublado. Descenso de temperatura con lluvia máxima de 23. Amigos en Guadalajara, muy buenos días. Temperaturas 30, 28. Empezarán las lluvias jueves por la noche, 28 grados. Viernes y sábado, tormentas eléctricas. Monterrey, Nuevo León. La Sultana del Norte, qué calor. Qué temperaturas, 33, 34 grados. El cambio meteorológico en Monterrey, viernes y sábado con nubosidad. Probabilidades de precipitaciones para fin de semana. Toluca, la capital del Estado de México. Por la noche, tormentas eléctricas. El día muy agradable. Cambio importante, jueves, 21 grados. Descenso de temperatura el jueves con 19 y lluvia. El sábado, 20 grados. Vayan planeando fin de semana, nublado y lluvioso. Puebla, Puebla de Los Ángeles. Sol y calor al mediodía, 25, 26 grados. Tormentas eléctricas por la noche. El cambio, el viernes, 22 grados con lluvia. Querétaro, condiciones muy agradables con sol, calor y no hay lluvia. 27, 28 grados, 26 viernes y fin de semana. Sábado, máxima de 28. Pronóstico, pronóstico de martes. Arranque de semana muy soleado. Para fin de semana, llegarán las lluvias. Mucha información con Francisco Sea. Aquí en la Ciudad de México, al menos cuatro mujeres han sido atacadas sexualmente. Las autoridades capitalinas ya identificaron al agresor. ¿Es el retrato hablado de un monstruo? Obsérvelo. Se trata de la descripción más exacta de un violador serial que ya es buscado por las autoridades en la Ciudad de México. La Procuraduría capitalina lo conoce como el violador de los 50 mil pesos. Es un violador que abusa de mujeres solitarias al sur de la ciudad. Lo ha hecho en cuando menos cuatro ocasiones y siempre con el mismo modo de operar. Amenaza a las víctimas, les dice que alguien le pagó 50 mil pesos por asesinarlas y después les asegura que les perdonará la vida a cambio de que tengan relaciones sexuales y le entreguen todas sus pertenencias. Según los reportes de las autoridades, el hombre ha atacado a mujeres en las delegaciones Tlalpan, Guajimalpa y Magdalena Contreras. Las agresiones las comete siempre de noche en zonas boscosas y solitarias. Gracias al trabajo de peritos de la Procuraduría, las autoridades pudieron realizar su retrato hablado. La descripción detalla que se trata de un hombre de unos 32 años de edad, delgado, de tez morena clara y de cabello corto. Si usted lo reconoce o tiene información acerca de él, denúncielo al 911. Para el marco, Carlos Jiménez. Poca abuela, por fin iba a decir otra cosa. Jorge Rafael Frías Martínez, interno del reclusorio Sur, sentenciado a poco más de siete años de prisión por el delito de robo agravado. ¿Qué cree? Está desaparecido desde la tarde del domingo. Por lo pronto, la subsecretaría del sistema penitenciario interpuso una denuncia ante la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México por evasión de reo. No lo encuentran. Si usted lo ve, tendría que estar adentro del reclusorio. Si usted lo ve, por favor, denúncielo. No sea así. Bueno, y sin previo aviso, este lunes la concesionaria OHL México aplicó un incremento de poco más del 19% a las tarifas por utilizar el viaducto elevado bicentenario y su subsidiaria concesionaria mexiquense. De esta forma, el costo completo del entronque de la autopista Norte Urbana, de la Urbana Norte a Tepalcapa, con dirección Sur Norte, pasó de 74.76 pesos a 89.11. Lo curioso es que este incremento no estaba permitido, pero OHL México dijo que sus títulos de concesión le conceden el derecho a realizar los incrementos de tarifas. Bueno, y en el Catepec, Estado de México, existe una aplicación móvil denominada Alerta Rosa, diseñada para auxiliar a mujeres en situación de riesgo como violencia física o psicológica. Con solo un botón se da una alerta en el centro de mando y comunicación de la policía municipal. Las usuarias deben de proporcionar datos como nombre, edad, teléfono, correo electrónico y domicilio. La aplicación es exclusiva para mujeres habitantes de Catepec, pero si una usuaria no vive en la localidad, su alerta se puede canalizar a otras autoridades. Y con gusto también saludo al señor Gerardo Lisiaga y a Elba Jiménez. Buenos días. Buenos días, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, señor Ruedo Sea, muy buenos días. El señor está en los cielos. Oye, qué lástima que no eres comisionado de la liga, luego ya te platicaré por qué. No, pero soy comisionado de otra liga. Pero esa liga, pobrecito. Bueno, ok. Serie mundial de pequeñas ligas, hablamos de otras ligas. México contra Corea. El perdedor iba a quedar eliminado del torneo. Qué duelo de picheo. El picheo mexicano Jorge García. De verdad, los mexicanos, porque también estuvo Emilio Garza. Aquí está Jorge García. ¿Ven qué dominio del chamaquito? Ponche. Y otro más. Ponche. Tuvo cinco en el partido. Solamente permitió un hit. Y aquí en la tercera alta, Jorge Lambarría conecta el único hit de México. Pero, ¿qué creen? Un error también del jardinero central. Provoca también que México anote la única carrera del partido. Y después entraba Emiliano Garza a cerrar el duelo de picheo. Bueno, muchachos, ¿eh? Ponche para ganar. México avanza. Va a enfrentar hoy por la tarde a Venezuela. Qué forma de llegar de los mexicanos. Felicidades. Y también felicidades al español. Rafael Nadal volvió a ser número uno del mundo. Es la cuarta ocasión en la que el Mallorquín se ubica en la cima del ranking. Y la última vez fue el 6 de julio del 2014. Nadal intentará ganar por tercera vez el US Open para celebrar su dominio. Por otra parte, la tenista bielorrusa Victoria Zarenka dijo que no participará en el US Open debido a una disputa por la custodia de su hijo con el padre del menor. La ex número uno anunció este día su retiro del evento al afirmar que tristemente es incapaz de jugar debido a su situación familiar actual. Pues ojalá y todo se resuelva pronto para la buena Vika. La tristeza con la alegría de ser reciente madre. Bueno, la NFL está a punto de renovar el contrato. Este hombre, 10 años y ha ganado, escucha Paco, 212 millones y medio de dólares en su gestión frente al NFL. Claro, a los dueños les ha ganado a ganar más de 6 mil millones de dólares en contratos de televisión. Y este hombre, finalmente el coach Van Joseph de los Broncos de Denver anunció que Trevor Simian va a ser su mariscal de campo titular por encima de Paxton Lynch. Uno se preguntaría entonces para qué tuvieron una primera selección hace dos años de un mariscal de campo. Bueno, 15 partidos ha tirado Simian, 289 pasos completos, 3,041 yardas y 18 anotaciones. Y después de lo más relevante del deporte en el mundo. El italiano Vicenzo Nibali se impuso en la tercera etapa de la Vuelta a España. Un recorrido de 158.5 kilómetros desde Prades hasta Andorra la Vieja. El británico Chris Fromm, cuatro veces ganador del Tour de Francia, se apoderó del suéter rojo del liderato. Se confirmó que habrá revancha para la pelea entre Manny Pacquiao y Jeff Horne. Después del polémico resultado por el triunfo del australiano, el gobierno de su país confirmó que sí habrá segundo combate. Además, el portátil Mirror informó que el Manchester City se reunió con Lionel Messi para convencer al argentino que emigre al fútbol inglés. Ante los problemas que han tenido con toda la directiva. Se habla de 300 millones de euros. Y bueno, nada más así como ya chisme en Instagram, Messi solo sigue al Chelsea y al City. Es una cosa rara. El dinero mueve al mundo. El dinero mueve. No quieren a Joseph María Bartomeu, presidente del Barça. Ha sido muy malito. Bueno, regresamos allá con el hombre que ojalá su liga le dé lo mismo que a Roger Goodell. Un poquitito menos. Pero bueno, desde la base militar de Fort Myers, cerca de Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que una salida rápida de Afganistán dejaría un vacío que aprovecharían los terroristas. No podemos repetir los errores de nuestros líderes en Irak. Manifestó el mandatario al anunciar cambios drásticos a su estrategia. Pero, ¿qué cree? Pues el señor no precisó cuántos soldados va a enviar a esta nación que lleva ya casi 16 años en guerra. Y de paso le hizo un fuerte reclamo a Pakistán por haberse convertido en refugio de organizaciones terroristas. O sea, dice que va a variar la estrategia en Afganistán, en Irak. Pero no dice cómo la va a variar. Como siempre, para no variar. He llegado a la conclusión de que las amenazas a la seguridad que enfrentamos en Afganistán y en la región son amplias e inmensas. Hoy en día, 20 organizaciones terroristas extranjeras designadas por Estados Unidos están activas en Afganistán y Pakistán. La mayor concentración en cualquier región en todo el mundo. Por su parte, Pakistán a menudo da refugio a los agentes del caos, la violencia y el terror. La amenaza es peor porque Pakistán e India son dos estados con armas nucleares, cuyas tensas relaciones amenazan con entrar en conflicto y eso podría suceder. Y justamente Donald Trump visitará hoy una sección de la frontera entre Estados Unidos y México en Arizona. Esto mientras espera el financiamiento del Congreso para construir el muro. Durante su visita, el mandatario será informado sobre los esfuerzos de la patrulla fronteriza en la zona. Esto lo dieron a conocer funcionarios estadounidenses. Y en más de los Estados Unidos, dos trabajadores de la Universidad de Texas comenzaron a retirar varias estatuas dedicadas al ejército confederado en su campus de la ciudad de Austin. Diez días antes de que empiecen las clases, la dirección decidió quitar los monumentos dedicados a los generales confederados Robert Lee y Albert S. Johnston y al político John Reagan. Una decisión que el presidente de esta casa de estudios, Greg Fenders, justificó en un comunicado diciendo que estas estatuas van en contra de los valores centrales de la universidad. Sofía Rivera Torres, buenos días, Sofía. Hola, Paco. Muy buenos días y muy buenos días, queridísimos amigos de Imagen. Quiero tomarnos un rapidísimo viaje por el tiempo y hacerles una pregunta. ¿Quién no recuerda su primer beso? A lo mejor fue bonito, feo, lindo, no sé. No sé cómo les haya tocado, pero en una entrevista a la mexicana Salma Hayek nos contó lo que fue su primer beso. Fue a la edad de los 15 años y dice que ocurrió con un joven llamado Pablo. Esta veracruzana dijo que recurrió a sus amigas para que ellas le aconsejaran cómo besar porque ella no tenía ni idea. Yo creo que eso es algo que a muchas nos ha pasado. Y finalmente lo único que hizo fue frotar con miel sus labios todas las noches antes de dar ese primer beso. Esa sí estrategia no le ha aplicado, la tendré que aplicar a ver si funciona para tener los labios ultra suaves. Y ahora pasando a temas bastante más serios. Al sol no lo calienta ni el mismo sol, por lo contrario, está totalmente eclipsado. Resulta que un juez de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México embargó las cuentas de Luis Miguel como parte de la demanda que el músico Arturo Pérez Figueroa emprendió contra él. El juicio data desde el 2015 y fue por un despido injustificado. Pérez Figueroa ganó la sentencia apenas en el 2014 y se ordenó que le fueran pagados 6 millones de pesos. Luis Miguel ignoró el laudo y ahora deberá pagar 30 millones de pesos. Así que bueno, pues esperemos que entre esta demanda las que tiene con el potrillo y todo lo que se le está juntando, que le vaya muy bien en su bioserie. Porque no le va a quedar de otra vez que le vaya muy bien. Bueno, pues nos vemos un poquito más adelante. No se muevan, vamos rápidamente con Francisco C. Ayer se vivió el eclipse total de sol. Aquí le presento un recuento de este mágico fenómeno natural. Unos minutos de la espera al asombro y luego el recuerdo. 21 de agosto del 2017, el eclipse total de sol más mediático y esperado, pero también un momento para la sorpresa y el aplauso. 11 de la mañana con 9 minutos, Salem, en Oregón, el eclipse ha iniciado. 40 minutos después, la luna sobre el sol, el espectáculo desde la comunidad de Madras y unos momentos después, la voz del asombro. Ahí en Madras, una pareja aprovecha el momento para casarse. La magia hacia el centro de Estados Unidos, Wyoming y más tarde, Kentucky, Nebraska y el anochecer de apenas unos minutos. Mientras que en Tennessee, los jugadores de los titanes interrumpieron la práctica para testiguar el eclipse. En el zoológico de Nashville, los flamingos sorprendidos por la noche. El avance hacia la costa del Atlántico, Carolina del Sur. Para el anecdotario, Bonnie Tyler, interpretando su éxito, Total Cliffs of the Heart, en un crucero mientras el sol se ocultaba. Con información de Humberto Tapia, imagen. Pero no perder la costumbre, el presidente Donald Trump dio de qué hablar al momento de observar el eclipse en la Casa Blanca. En un primer momento, el mandatario salió a una de las terrazas de la Casa Presidencial sin los lentes especiales y tuvo la osadía de voltear hacia el sol durante unos instantes y minutos después regresa en compañía de su esposa Melania, pero ya portando los lentes y voltea hacia el sol. Es, pero, bruto, bruto, bruto. Digo, a lo mejor, no, no se puede desear mal a nadie. Y en más de Donald Trump, ¿se imagina qué pasaría si dejara de tuitear? Según un analista de la firma Mons Crespi Heart & Company, la red social perdería hasta 2 mil millones de dólares de su valor en caso de que el presidente estadounidense optara por no usarla. No es que Twitter perdería ingresos o suscriptores si Trump se va, más bien los inversionistas verían menos relevante a la compañía y, por tanto, menos valiosa. El valor de mercado de Twitter es más o menos de 11 mil 900 millones de dólares. Se estima que una sexta parte del valor de Twitter está vinculada a Trump. Imagínense nada más, cuando se es el hombre más poderoso del mundo y se empieza a tuitear idioteces, ¿le da a ustedes hasta valor a las cosas? De verdad, qué raro, ¿no? Bueno, el servicio secreto, el mítico servicio secreto de los Estados Unidos, encargado de la seguridad del presidente Donald Trump y de su familia, anunció que más de mil agentes se van a quedar sin recibir su salario debido al costoso despliegue de seguridad que se utiliza en la gran cantidad de casas, de propiedades que tiene el señor Trump y en su muy grande familia, esto debido a que ha alcanzado ya el límite máximo establecido por el gobierno al pago de horas extras. Para que usted se dé una idea, hay que cuidar tres mansiones en Club de Golf, su esposa, cinco hijos, 42 miembros más de su familia, pues no hay servicio secreto que alcance. Y bueno, precisamente en este momento, ahí en la zona de Chapultepec, el jefe de gobierno de la Ciudad de México está a punto de correr algunos kilómetros y de presentar también la playera del maratón de la Ciudad de México y también la medalla. Ahí está mi compañero Efraín Orguelles y también está Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Efraín. Gracias, mi querido Paco, buenos días. Ayer lo prometimos y hoy lo estamos cumpliendo, bajar 10 kilos. Y sí, efectivamente nos trasladamos aquí a la segunda sección del bosque de Chapultepec y nos encontramos con el jefe de gobierno, Miguel Ángel de Mancera. ¿Ya todo listo para la 35 edición del maratón de la Ciudad de México? Ya estamos listos, ahora vamos a hacer una carrera para presentar la playera y vamos a dar una vuelta por aquí por la segunda sección, vamos al sope y de ahí nos trasladamos para poder hacer este evento que nos acompañan hoy varios deportistas, patrocinadores, toda la gente que está viviendo ya la fiesta del maratón. Una de las prioridades de este gobierno es precisamente fomentar el deporte, jefe de gobierno. Así es, estamos hoy consolidando la capital del deporte, este maratón lo tomamos en el lugar número 300, hoy estamos en el top 10, estamos en el lugar número 9, en esta edición tendremos 40 mil corredores y esta vez saldrá del Zócalo Capitalino directamente de 20 de noviembre, la arrancada 6.45, silla de ruedas y el IT 7 de la mañana. Bueno, jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, el maratón de la Ciudad de México es uno de los 10 maratones, uno de los mejores 10 maratones del mundo. Exactamente. ¿Cuál es la convocatoria para aquellas personas que nos ven desde temprano en casa? Que nos acompañen, que es una fiesta, que participan muchas familias, que tendremos la expo maratón el fin de semana y obviamente se va a vivir en toda la ciudad porque es un recorrido que evoca el recorrido olímpico, terminamos en el estadio de CEU y esta va a ser una gran fiesta de miras y con las miras de seguir consolidando nuestro maratón. Y esta es la playera, ¿verdad? Esta es la playera nueva. La playera nueva y aquí la vamos a presentar. Francisco, o sea, lo quiere saludar personalmente, si gusta le va a poner aquí nuestro regreso que tenemos. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues ya estamos listos aquí para arrancar. Vamos directamente hacia el SOPE, vamos a hacer un recorrido con atletas, con compañeros y obviamente patrocinadores que nos acompañan y convocando a toda la gente para que el domingo pues hagan de esto una gran fiesta porque estamos seguros que se va a poder vivir desde todos los lugares, hasta desde tu casa puedes salir por la ventana y apoyar a los corredores, así que va a ser una fiesta bien importante el domingo. Miguel, ¿cuántos participantes esperan esta edición del Maratón Internacional de la Ciudad de México? 40 mil, imagínate, nosotros la tomamos entre 8 y 10 mil y ahora estamos llegando a una consolidación de 40 mil solo de Maratón, ya separado totalmente del medio que fue el mes pasado y ahora, bueno, pues esperamos que se siga consolidando nuestro Maratón. Es probable que todavía avancemos a algunos lugares, por lo pronto ya estamos en el top 10. ¿Y a ti qué te gusta el deporte, Paco? ¿Te esperamos ahí el domingo? No, Miguel, yo me gusta el deporte pero no le corro al Maratón, lo que te deberías de llevar es a Arguelles, a ver si sí. Pero no el extremo. A ver si sí baja los 10 kilos. Aquí ya está calentando, ya dijo que va a bajar 10 kilos, así que pues vamos a empezar con el primer kilito hoy. Aunque sea marralo una patrulla, por favor. Miguel, muchísimas gracias y suerte. Y que te dejo esta mañana para que nos ayude, Paco. Gracias, suerte también, Paco. Gracias, Miguel Ángel Maciera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Saludos a todos, a toda tu audiencia. Un saludo también para ti y muchísimas gracias por este enlace. Y ahí dejamos al señor Efraín Arguelles. Y mire, los momentos de ocio son el peor enemigo de los adolescentes o de los jóvenes. Muchas veces unos segundos de fama los llevan a cometer cosas que ponen en riesgo su vida. Nuestro tema del día son los estúpidos retos que hay en las redes sociales. Sal y hielo. Al mezclarse pueden alcanzar temperaturas de hasta menos 17 grados centígrados. Si entran en contacto con la piel, las quemaduras llegan a ser hasta de tercer grado. Los adolescentes lo hacen y entre peor sea la herida, mejor. Otros se asfixian intencionalmente para desmayarse. Lo ven como un juego, pero la pérdida de oxígeno causa desde daños neurológicos hasta la muerte. Estos retos llevan varios años de popularidad entre los adolescentes. Cuando los comparten en redes, en vez de alarmarse, otros jóvenes les aplauden, algunos les imitan. Búsqueda de emociones fuertes, desinformación, presión social. ¿Por qué los jóvenes están tan dispuestos a ponerse en peligro? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Tú por qué no estás corriendo el maratón ahí con Efraín? Porque me hubiera tenido que salir, iba a correr 5 kilómetros con el jefe de gobierno, porque sí, de verdad, 5 kilómetros y 10 kilómetros sí es la distancia que alcanzaría un maratón. 40 kilómetros, bueno. No, no hay manera. Ni en coche. Ni en coche. No sé, ni en coche lo recorro, para que mejor me tienes. Hasta en coche me paro para descansar un par de minutos. No, pero además, tengo que decir una cosa que es real. Cuando yo entré a esta empresa, y eso es verdaderamente una realidad, yo pesaba muchísimos más que los que peso en este momento. Y entre Pablo Carrillo y de verdad el esfuerzo que le da la empresa al decir no al sedentarismo, de verdad que hubo una conversación, ahora corro 10 kilómetros, los corro en dos horas. No, no es cierto. No, pero correr es uno de los ejercicios más completos que hay. Sin duda. Y además, de todo a mí, lo que me gusta de las carreras de imagen es el asunto familiar. De verdad, que son muy familiar. ¿Ya la acordaste? No, pero he visto fotos. Entonces, ¿cómo sabes? Pero hemos apoyado en la meta. Yo he visto fotos. Oiga, vamos a iniciar con las del café. Una noticia que está indignando prácticamente a toda la República Mexicana es la cantidad de dinero que se va a destinar a los partidos políticos. Se hablaba en un principio de 6.700 millones de pesos, pero bueno, el senador Roberto Gizual acaba de hacer un ajuste que con los anexos que darán los institutos estatales, esta cifra podría llegar a 12 mil millones, lo cual es insultante en un país como este. Es una mentada de madre, no es insultante. Verdaderamente, porque además, obviamente estamos en eso es lo que se va a dar para una campaña presidencial, el partido que más se va a llevar, y acuérdese usted que esto se reparte por la cantidad de gobiernos estatales, por la cantidad de legisladores que se tienen, se lleva más el pre, son más de 6 mil millones de pesos, ¿y en qué se va a gastar? ¿En pendones? ¿En pentámenes? ¿En pentámenes? ¿En pontadas? Pero a ver, dime una cosa, porque también ahí es muy común, lo que platicábamos ahorita fuera del aire, que las cosas que son para el gobierno, el mismo proveedor, las vende mucho más caras, nada más porque son para el gobierno, aparte ahí se da también como entrada a la corrupción, cosas que son innecesarias, que nada más contaminan visualmente nuestro país, o auditivamente vas escuchando radio, ya no escuchas otra cosa más que anuncios de políticos, no se puede prohibir eso, Paco. Pero espérame, además de todo, esos anuncios no cuestan, esos anuncios ya son gratis, o sea, eso es otra cosa, y tiene otro costo, si tú lo cobras realmente o lo conviertes en dinero, es una cantidad verdaderamente insultante, el asunto es para qué van a utilizar estos 12 mil millones, de verdad, ya pendones no se puede, porque ya están prohibidos, pero la gorrita, la playera, la tortita, la despensa, una serie de idioteces, de verdad, nada más sean honestos, hombre, yo creo que el partido político que más podría sacar de esto es el partido político que agarra, cuánto me toca, 3 mil millones, ok, ¿cómo le vamos a hacer con estos 3 mil millones para ayudar a tantas personas que están en estado de pobreza extrema? Vámonos al carajo con las campañas políticas en donde son los mismos mentidosos de siempre, los mismos imbéciles de siempre, impreparados, en donde tenemos una peor cracia, que es el gobierno de los peores por los peores motivos, no, entonces yo lo que pediría es que de verdad llegue alguien con un poquito de cerebro y diga, ¿sabe qué? Yo no me voy a gastar esta cantidad porque me parece insultante, lo único que puedo decir para hacer campaña política es mi ejemplo y el conocimiento que tengo de este país, y el dinero no lo voy a tocar. Y que votáramos por quien durante los 3 años o 6 años nos ha dado mejor resultados, ¿no? Oigan, hay muchos comentarios al respecto, dice, nuestro amigo, ¿por qué no te mueres? Nunca van a cambiar las cosas, siempre estará la mafia llamada partidos políticos, también nos dicen, no tienen vergüenza gastando en pura basura política, es lo que nos dice Liliana. Marsco dice, México es un país pobre, pero es hacer una mentira, lo están saqueando desde la llegada de los españoles, lo siguen saqueando, y somos la democracia más cara que tenemos. También nos comenta Rosalba, los partidos políticos solo son negocios familiares y creaderos de ratas, ese dinero debería ocuparse para mejorar la educación y fomentar el trabajo para la gente que tenga ingresos lícitos, y bueno, Martí, Mares dice, son gastos infructuosos, no debería haber tantos partidos, solo mantener a parásitos indeseables, y lo malo es que solo son ramificaciones del gran cáncer, que son primpa y perre. ¿Por qué dice Aria Olvera que me den una cerveza? ¿Cómo puedo? No puede tomar ahorita. Lo demás, entonces... No sé, pero digo, sí, estaría bien, ¿no? A esta hora no me tomo una cerveza ni de broma. Sí, yo he usado una cerveza en ayunas, no sabes. Una michelada. No, no, a esta hora. Todas las enfermedades se fueron. ¿Qué tiene? ¿Está mal? Bueno, si está mal, es con Antole. Ya nos vamos. Si está mal, es con Antole. Bueno, vamos a los dineros, ¿qué le parece? En Asia, cerraron con resultados mixtos. Tokio a la baja, 0.05%. Hong Kong, más 0.91%. En Europa, Londres, menos 0.70%. Paris pierde, 0.52%. Frankfurt baja, 0.66%. Madrid retrocede, 0.44%. América habría de la siguiente manera. El Dow Jones, 21.703 puntos. El Nasdaq, 6.213. La bolsa mexicana, 51.241. Las monedas, el dólar a la compra, 17 pesos con 15 centavos. Mientras que la venta, 17 pesos con 95 centavos. El euro se adquiere, 20 pesos con 55 centavos y su oferta, 21 pesos con 15 centavos. Petróleo, el West Texas, 47.69 dólares por barril. El Bren del Mar del Norte, 52 dólares por barril. La mezcla mexicana, 43.87 dólares por barril. El precio máximo de las gasolinas. Magna, 16 pesos con 31 centavos el litro. Premium, 18 pesos con 5 centavos el litro. Y el diésel, 17 pesos con 12 centavos el litro. Esperanza. Tiempo medio de vida de un individuo o de una población biológica determinada. En la doctrina cristiana, virtud teológica por la que se espera que Dios dé los bienes que ha prometido. Estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. El domingo 22 de agosto del 2010, hace 7 años, fueron rescatados con vida los 33 mineros atrapados en una mina de Copiapó, en Chile, tras un derrumbe en el yacimiento San José. Permanecieron 17 días, a más de 700 metros de profundidad. Los familiares de los mineros formaron un asentamiento cerca de la mina, que sería conocido como Campamento Esperanza. Se trata del mayor y más exitoso rescate de la historia de la minería a nivel mundial. Y el evento con mayor cobertura mediática de estas características. Llamando a Trio Galactia, llamando a Trio Galactia. Sí. Ya estamos aquí. Así la hacemos. Faltaron nuestras tazas, pero ya estamos aquí. Ah, les presto. Lo vamos babeando entre los tres. A ver, yo sí, a ver. ¿De acuerdo crees que no? Es que esto sirve... A ver. Guácala, ¿no tiene azúcar? Sí tiene. Sí, qué bárbaro, pues muy poquito. Bueno, el que va a estar diabético es... A ver, sí le falta. Sí, le falta, amigo. Sí le falta. Bueno. Aquí está O'Dell Beckham Jr. Esta imagen está viendo el eclipse. Y esa imagen ya tiene casi un millón y medio de visitas. Y mira por la noche... Pero ve, pero ve. Mira por la noche en el partido contra los cafés de Cleveland. Este Calhoun, el esquinero, le pega en la rodilla. No tiene nada en la rodilla. Salió negativo los rayos X. Pero sí tiene un pequeño esguince en el tobillo. Lo pudieron haber tronado en la derrota que tiene el equipo de los gigantes de Nueva York el día de ayer. Pero la verdad, qué golpazo, ¿eh? Seguramente no podía llegar. Mira, 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 mira. Pero ve, tantito más plantado, tantito más plantado y la rodilla vaya. Tantito más plantado y la rodilla vaya. Pero luego se va al vestidor donde toman los rayos X y está esta imagen donde el problema es el tobillo. La rodilla no tiene nada. Para que veas que son de ulema, qué bárbaro. Un poquitito más que lo hubiera perdido. Pero los parios ojos tienen de ulema. Sí, sí. Lo que hizo es una irresponsabilidad bárbara. Exactamente. Bueno, los cafés ganaron el día de ayer en la segunda semana. Un partido muchas defensivas, 10 por 6. Y este es la mayor protesta de jugadores en el himno nacional de un equipo. Polución, los cafés de Cleveland, por el tema racial de Charlotte Field. Y muchos jugadores blancos, mira, van ahí y les están tomando el hombro en señal de estar con ellos en la protesta. Qué vergüenza de eso. En lo que han convertido, en lo que ha convertido este señor. Ha dividido. O sea, que eso es el problema. En lo que ha convertido en la Unión Americana. Sí, la cuestión es sumar y no dividir. Pero bueno. En defensa del Barcelona, Lucas Diñé, que este muchacho sí sumó, estuvo presente después del atentado en Barcelona para ayudar a los heridos. El francés asistió a los lesionados, ayudó a inmovilizar brazos y piernas y colaboró en los primeros auxilios hasta que las ambulancias llegaron a la zona. Los medios catalanes comentan que Diñé está muy afectado por el suceso y no quiere dar declaraciones. Entonces, ahí se ve la humanidad de la gente. Fue además de todo un acto de barbarie impresionante. Terrible, terrible, de cobardía, de todo. Y bueno, solidaridad ante las tragedias, ¿no? Sí. Y lo que sí, bueno, la comisión disciplinaria dio marcho atrás. En estas jugadas, en los partidos le quitó la suspensión a Yair Pereira, Edson Álvarez y Steven Barrero. O sea que la solicitud que hizo Chivas América y Atlas procedieron, porque en estas jugadas, por ejemplo, aquí expulsan a Edson Álvarez, lo hace Roberto García Orozco. Y bueno, no había falta en la de Yair Pereira, tampoco había falta. Y en la jugada de Steven Barrero, también es expulsado de manera injusta. Así es que, pues bueno, ya les quitaron los castigos, pero los árbitros que estuvieron en esos juegos, Roberto García Orozco, Roberto Ríos, Jacome y Oscar Macías, no fueron invitados a pitar el día de hoy. Que querían un árbitro como que los representara. Lo que no supieron, yo conozco a Arturo Grisio desde hace muchísimos años, lo que no supieron es que se trajeron a un árbitro, a un exárbitro, honesto, probó y que les va a dejar fuera. Se equivocan, vámonos. Exacto, ya lo pitaron hoy. Así de fácil. No pitaran. Sí. Exactamente. Ni el tío Vianey pitaran. Y bueno, esa es la quiniela, Querétaro contra Tijuana. Querétaro ha ganado tres de los últimos cinco juegos como local ante Tijuana. Querétaro. Empate. Querétaro. Sorry. América contra Tigres, duelazo. América suma cinco victorias consecutivas en liga y copa. Tigres no pierde contra América en liga desde el 31 de enero del 2015. Tigres, bomboro. Creo que dije Tigres también. América. ¿Y qué Tigres cabina? Sí. No sé. Monterrey contra Toluca. Monterrey se mantiene invicto con cuatro triunfos y un empate. Toluca no pierde un partido de liga desde la jornada 16 del torneo pasado. Yo puse Monterrey. Yo ahí sí puse empate. Le decía sí me acuerdo. Sí, Monterrey. Eh, mira. Sí me corté. Ah, bien. Yo por los locales. Esta vez. Vamos por la chica también. Por cierto, ya juega Keizuke Honda el día de hoy con el Pachuca. Gracias. Gran contratación del Pachuca. Gran contratación. Ya estará ahí. Va a ser el goleador del sushi. Y vamos con el cap de albores recién desempacado de no sé dónde, pero ya llegó. Viene de verdad. Gracias, Paco. Qué gusto saludarles en esta mañana, mañana de martes. Un inicio de semana muy caluroso, con temperaturas muy elevadas. Conforme avance la semana, bajarán las lluvias. Ve nada más. Imágen, ve esta imagen, Paco. Observe esta imagen, Paco. Tomada desde un avión a otro avión en el momento del eclipse. En las alturas, así se vio el eclipse. Imágen. Padrísima, ¿verdad? Parece que está hecha. No parece que sea real. Sí, sí, sí. Pareciera que no real, pero allá arriba cambian las perspectivas de todo mundo. Preciosa, preciosa imagen. ¿Qué le parece si realizamos juntos la imagen de imagen? Importante, todo el Caribe, de Cuba hasta Quintana Roo, con mucha nubosidad. Potencial de lluvia. Amaneció lloviendo. En Cancún, Cozumel, Chetumal, tenemos lluvia para Yucatán. Todo lo que es la península de Yucatán, con pronóstico de lluvia importante. Lo mismo en la zona centro-occidente, Michoacán, Colima, Jalisco, parte de lo que es Nayarit, con potencial de lluvia despejado. Toda la parte norte, algunas nubes en Chihuahua, alguna tormenta sin importancia. Lo invito, lo invito al norte del país. 42 en Mexicali, 39 en Hermosillo, Chihuahua, 31, Juárez, 34, Zacatecas, 24, San Luis con 27. Saludamos al corazón de la República Mexicana. Muy buenos días. Probabilidad de lluvia, sí. ¿A qué hora? Por la noche. El día soleado y caluroso. Pachuca, Puebla, Cuernavaca y Toluca, con pronóstico de lluvia. Por la noche, Morelia y Colima, tormentas eléctricas, Aguascalientes 29. El Golfo de México. Matamor, Reynosa, Tampico, Ciudad Madero, toda esta zona con sol y calor. Probabilidad de lluvia. Tuxtla, Villahermosa, Campeche, por supuesto, Mérida y Cancún. Hay mucha humedad hacia la parte sur. Y bueno, es momento de ir a espectáculos con la espectacular Sofía Rivera Torres. Gracias, mi queridísimo Capi. Pues bueno, ahora les tengo una casi gran noticia, porque ya solamente faltan pocos días para el estreno de la película Casi una gran estafa, protagonizada por Juan Pablo Medina, Surya Vega. Y por supuesto, pues la verdad, protagonizada por un enorme elenco súper talentoso. ¿Se acuerdan que la semana pasada tuvimos aquí en el estudio a Guillermo Barba, el director de la película, y nos platicó cosas libertidísimas? Este martes, es decir, hoy en la noche, es el estreno de esta película. En Polanco va a ser la alfombra roja y hacia finales de esta semana se estrena la peli. Así que estén muy pendientes, porque pinta para estar espectacular. Seguramente este fin de semana se las estaremos recomendando. Y por otra parte, si les sobra un poquitito de dinero y son fans de los Beatles, pues junten sus ahorros, porque una casa de subastas en Inglaterra ofrecerá el próximo 11 de septiembre al mejor postor la partitura manuscrita original de la canción Eleanor Rigby. La partitura fue escrita a mano por el productor George Martin y firmada por él y por Paul McCartney. Está valorada en 20 mil libras, serían unos 22 mil euros, algo así por ahí de los 465 mil pesos. Así que ya saben, junten sus centavitos. ¿Y qué hora es? Es momento de ir a un rapidísimo corte, pero no se me muevan, porque ya saben, regresamos con nuestra segunda hora de información. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Otra vez muy buenos días, gracias por seguir con nosotros. Siete de la mañana, un minuto. En las, bueno, no es la próxima hora, 59 minutos, ya tenemos la información más importante de México y del mundo. Andrés Manuel López Obrador dice que si no gana la elección, no participará en otra. Javier Duarte cumplió cinco días de ayuno y su salud se mantiene estable. Vendedores ambulantes de Acapulco, una pieza clave en la venta de drogas y redes de prostitución. Retos estúpidos, virales en las redes sociales pueden ser mortales para los jóvenes. Ese es nuestro tema del día. En Bangladesh, las lluvias monzónicas provocan un centenar de muertes y dejan millones de damnificados. En los deportes, Chicharito causa sensación en una firma de autógrafos en Londres. Y los xolos de Tijuana presentan a su último refuerzo y viene de Europa. Aislín Derbez tiene haters demasiado pasionales y su hermano menor sale a su rescate. Les platico de que estoy hablando en Imagen Espectaculos. Bueno, amigos, buenos días. ¿Será que la depresión de los adolescentes puede ser una de las causas para llevar a cabo algunos de los retos en Internet que ponen en riesgo no solo la vida de ellos, sino de los demás? En un momento más, hablaremos al respecto. Inicio de semana, soleado, caluroso, altas temperaturas en el centro y norte del país. Está lloviendo en Cancún y hay una actividad importante de nubes en lo que es la Ribera Maya y Península Yucatán. El pronóstico completo y de fin de semana solamente aquí. 7 con 3, información Francisco Sea. La Fiscalía General de Murelos ya investiga el video en donde se observa al alcalde de Mazatepec, Jorge Toledo Bustamante, quien es rodeado por un grupo de personas armadas para obligarlo a entregar 5 millones de pesos y para que lo respete. Asimismo, se dio a conocer que van a citar al alcalde en calidad de testigo para que declare en relación con los hechos. Mientras tanto, en entrevista con Grupo Imagen, Jorge Toledo dijo que entre las 10 personas encapuchadas que lo sometieron estaba el Duvalín o el Ángelo, sicario de Santiago Mazari, alias El Carrete, identificado como el líder de Los Rojos. Añadió que de enero del 2016 a enero del 2017 pagaba una cuota de hasta 30 mil pesos al mes y que esa misma amenaza la recibieron otros 10 presidentes municipales. Oye, ve lo que te digo, los 5 millones que te toca pagar. Mira, dile que 5 millones después ni lo que voy a ganar en 3 años. No, ¿cómo crees? Ni lo que voy a ganar en 3 años, compadre. No, ¿cómo crees? No, no se va a apoyar entonces. Con los 5 millones no vamos a poder. ¿De dónde lo saco, cabrón? ¿Tú sabes cuáles son las finanzas del municipio? ¿Ustedes tienen idea de cuáles son las finanzas del municipio? Amárramelo. Comparo. ¡Cabrón, carajo! ¡Cabrón! ¡Mérate, cállate, cállate! ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo, cállate! ¡Déjalo, cállate, cállate! ¡Déjalo, cállate! ¡Déjalo, cállate! ¡No, cállate! ¡Ya! Te estoy diciendo pues por las buenas. ¡Ya! Como le digo también verdaderamente es una mentada sin duda lo que sucede con este alcalde porque es una falta de respeto. Nos están humillando a todos los ciudadanos. Y mire, ya le he informado también que un hombre se arrojó a las vías del metro en la estación Merced de la línea 1 del metro. Y estas son las imágenes del momento en que es rescatado por miembros del ERUM y bomberos y que se mete entre las ruedas prácticamente los ejes del tren para rescatar a la víctima quien lamentablemente pues bueno falleció en el hospital Valbuena. ¡Avanta, comenta! ¡Vamos, comenta! ¿Qué más hacen decir? ¡Vámonos, comenta! ¡Levámonos, comenta! ¡Llévate, levámonos! ¡Llévate, levámonos! ¡Llévate, levámonos! ¡Llévate, levámonos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vámonos, comenta! 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 Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Propuesta de la Conferencia Nacional de Gobernadores va a incluir en el catálogo de la prisión preventiva oficiosa los delitos de extorsión, feminicidio, robo con violencia, portación de arma y robo de hidrocarburos. Ayer, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, cumplió cinco días de huelga de hambre. La subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México informó que este lunes se realizaron tres exámenes médicos y hasta el momento su estado de salud se reporta como estable. Cabe recordar que Duarte inició la huelga de hambre como protesta a la forma en que son llevados los procesos en su contra y la supuesta persecución política de sus colaboradores. El expresidente Vicente Fox consideró que tras la primera ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio, la incertidumbre persiste. Advirtió sobre un impacto continental. Dijo que si a México se lo llevan entre las patas, también lo harán con América Latina. En el caso del acuerdo de libre comercio, el impacto es continental. No es para México, lo que se está negociando no es México. Si a México se lo llevan entre las patas, a Perú, a Colombia, a Brasil, a Argentina, se lo llevan entre las patas. El presidente de Moreno, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que México va débil a la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Reiteró el llamado a que se prospongan las pláticas entre los tres países hasta el 2018 con la entrada del nuevo gobierno. También aprovechó para recordar que los otros partidos están relacionados con lo que llama la mafia del poder. Y durante la reunión plenaria de los legisladores de Morena del Partido del Trabajo en Toluca, Estado de México, López Obrador dijo que no está dispuesto a ser candidato por siempre, por lo que confió en ganar la elección presidencial del 2018. Por ahora, nosotros no hay la vida en una candidatura. Más importante es hacer historia. En mi caso, les adelanto compañeras, compañeros, que yo me estoy aplicando a fondo, pero no voy a estar de candidato eternamente. es a Palacio a ubicarnos a fondo seis años para transformar el país o a Palenque. Así. No es que va a la cuarta, no, la tercera es la vencida, la cuarta no, ni la quinta. El INAI determinó que Morena es el partido menos transparente, esto de acuerdo con el cumplimiento de sus obligaciones en materia de escrutinio público a través de su sitio web. De acuerdo con los resultados de la primera verificación diagnóstica, a la información que los sujetos obligados del ámbito federal publican en el sistema de portales de obligación de transparencia, Morena obtiene tan solo 8.94%, en comparación el PRI al cáncer 86.85% y el PAN el 80.49%. De los sindicatos de trabajadores que son 138, aquí tenemos un promedio que suena bajo 26.1%, pero que no quiero de ninguna manera denostar a las organizaciones sindicales y quiero señalar porque se han esforzado por cumplir muchos de ellos. Autoridades catalanas confirmaron la muerte del marroquí Yunes Abduk-Yokub, autor del atentado del jueves pasado en las Ramblas de Barcelona que ocasionó la muerte de 15 personas y dejó heridas a más de 120. El conductor de la furgoneta y autor material del atropellamiento murió la tarde de lunes en la zona de Viñedos, escasamente poblada a 50 kilómetros de la capital catalana, en donde fue ubicado por la policía. Al ser descubierto, amagó con hacer explotar un cinturón con explosivos que resultaron falsos. Al resistirse a ser detenido y con el grito de Alá es grande, los agentes lo abatieron. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, confirmó que la exfiscal venezolana, Luisa Ortega, que arribó el pasado viernes a Bogotá, junto con su esposo, el diputado chavista, Germán Ferrer, se encuentran bajo protección de su gobierno. Si pide asilo, se lo otorgaremos, agregó el jefe de Estado, que también, pues bueno, esto lo hizo en su cuenta de Twitter. Recordemos que la exfiscal ya fue acusada de haber permitido los hechos de violencia ocurridos desde el pasado primero de abril y Nicolás Maduro también la señaló por haber solapado actos de corrupción de varios empresarios. Hay que estar muy pendientes de lo que hacen los jóvenes, de lo que hacen nuestros hijos en las redes sociales. A veces se pueden encontrar retos y por esa necesidad de pertenencia, pues poner en peligro su vida. El Chocking Game o reto de la asfixia es un desafío que tuvo notoriedad entre los jóvenes en el 2012, pero ahora con las redes sociales ha tenido un resurgimiento durante este año y este reto evidentemente puede ser mortal. Un reto, un minuto de fama en redes sociales. Dos factores que pueden acabar con la vida de un ser humano. Exagerado para algunos, una realidad para otros. La asfixia, una condición que lleva consecuencias como estas. Pérdida de la memoria a corto plazo, dificultad de concentración, pérdida de neuronas, daño cerebral, pérdida permanente de funciones neurológicas, convulsiones, desmayo, estado de coma o la muerte. Se viralizó en redes sociales. El objetivo, conseguir popularidad en la red. Llega a causar euforia al momento de ser privado de la respiración. Ser parte de un grupo de personas que realizan un reto sin imaginar que puede llevarles a terminar su vida. Se utilizan desde cuerdas, cinturones o las manos. Todo para después liberar la presión antes del desmayo. Pero no siempre sale bien. Sin suministro de oxígeno, el cerebro puede tener daño cerebral notable. Se puede morir. Un reto que te puede llevar a las pantallas de tablets, teléfonos o computadoras, pero que a la vez pueda asfixiar tu vida. Para Imagen, Oscar Gallego. Muy buenos días. En el afán por encontrar una respuesta para saber qué lleva a los adolescentes a hacer toda esa serie de retos en Internet que no solo ponen en riesgo su vida, sino que además van en contra de toda lógica de conservación de la especie, hablaremos de la depresión en los jóvenes. Así como en la niñez, no hay una comprensión total de los hechos debido a la madurez cerebral de los individuos, durante la adolescencia una mala nota en la escuela, un cambio de casa, divorcio de los padres, una enfermedad crónica, la muerte de un ser querido, no haber sido elegido para una actividad y ya no digamos una discusión con algún compañero o la pareja, adquiere una dimensión catastrófica en los jóvenes que como adultos a veces se nos olvida cómo se sentía. Esto toma tintes más preocupantes cuando la tristeza o melancolía deja de ser pasajera y supera las dos semanas reglamentarias para convertirse en una posible depresión, en donde el desánimo o la desesperación empieza a afectar las actividades cotidianas de los jóvenes a niveles preocupantes. Algunos síntomas que pueden alertar a los padres son irritabilidad o brotes de ira cada vez más frecuentes y sin razón aparente o ante algún comentario que critique su forma de actuar, poco interés en las actividades favoritas, aislamiento no solo familiar sino con su grupo de amigos y una sensación de cansancio en casi todo el día, dolores de cabeza, cuerpo, estómago o la visita constante a la enfermería de la escuela por cualquier pretexto. También rompe sus rutinas o hábitos alimenticios, le cuesta tomar decisiones, no se concentra con facilidad y duerme poco o más de lo normal. También empieza a realizar actividades de alto riesgo, ya sean retos que podrían lesionarlo hasta manejar imprudentemente, tener sexo sin protección o el consumo de alguna droga o alcohol que incluso lo podría llevar a delinquir. Pero mucho cuidado, como padres debemos ser cautelosos al afrontar el tema, ya que nuestra percepción podría hacernos ver cosas donde no las hay o provocar que nuestros hijos se cierren si sienten que hemos sido muy entrometidos a su vida. Por ello, un médico o un psicólogo serán los encargados de asesorarnos mejor o determinar científicamente hasta dónde se trata de una enfermedad o de una etapa pasajera. Tome en cuenta que una buena comunicación con sus hijos desde pequeños será de gran utilidad para afrontar este tipo de problemas o incluso evitarlos, pues los jóvenes se sentirán con más confianza para platicar con nosotros. Aún así, jamás desestime el sentimiento de un adolescente pues una depresión maltratada podría terminar en suicidio. Pero bueno, de eso hablaremos la próxima semana. En este afán de tratar de encontrar qué es lo que lleva a un joven a hacer este tipo de burradas, pues obviamente tenemos que pasar por si hay depresión, si hay ansiedad, si hay una tristeza, pues para tratar de ver cuál era la razón y por qué se están aumentando este tipo de fenómenos. Fíjate que yo ayer cuando estábamos viendo los otros retos, este reto de la quemada, etcétera, a mí me queda muy claro que muchas veces esto se hace por una necesidad de pertenencia porque hay una serie de gente idiota, de gente estúpida que eso es lo que requiere de ti para que puedas pertenecer y es una forma de utilizarte, es una forma de ridiculizarte porque ellos no lo hacen, hacen que lo hagan otras personas y eso los empodera de alguna forma. Yo solo le quiero decir a los chavos y a las chavas que todos finalmente tenemos un tiempo, que todos además de todo tenemos dentro de nosotros grandes cualidades y somos tremendamente valiosos. Hay gente que tiene a lo mejor algunas habilidades mucho mayores en materia social, se pueden relacionar mucho mejor, pero habrá también quien poco a poco vaya sacando una habilidad artística, una habilidad matemática, una habilidad literaria y poco a poco las cosas toman su lugar. De verdad el tiempo se cobra muy caro las cosas que se hacen sin su ayuda, yo le pido que tenga paciencia y si pertenecer a un grupo implica ser una estupidez, entonces pues va usted a pertenecer o vas tu chavo a pertenecer a un grupo de estúpidos. Mejor quédate solo, entiende y refúgiate en tu familia y debes de entender de verdad que tienes muchas cosas valiosas y no tienes que poner en peligro tu vida para que tener la aceptación de absolutamente nadie. Exactamente y además en esta generación donde la valía son los likes, hay veces que los niños ya están teniendo como parte de su día a día el número de likes que tengan en sus cuentas como el tipo de pertenencia o el tipo de persona que se es. Y de verdad olvídense de los likes, yo sí estoy convencido en que las redes sociales algún día van a implosionar, así como explotaron, así como hoy en día es un desarrollo impresionante, algún día mire se van a hacer chiquitas y se van a destruir en sí mismas porque las redes sociales están siendo mal utilizadas. Y los registros ahí van a quedar en internet de todas las burradas que hemos hecho. Así es, yo creo que de verdad en algún momento las redes sociales se van a destruir a sí mismas porque hoy en día han ayudado a destruir a mucha gente y de verdad la raíz del mal se queda y ahí se queda y de verdad no manden su vida a las redes sociales. O sea, en las redes sociales es eso, una red social que no existe y no se la compre, no se compre el señor que es feliz, la señora que tiene una familia perfecta, que todo momento está riendo y que todos son momentos de alegría porque de verdad comprenda que alguien que lo quiere y alguien que lo ama que no está en las redes sociales es alguien que lo acompaña en las alegrías, claro, en la fiesta, pero en las tristezas y en las lágrimas ahí no los va a encontrar en las redes sociales y eso es lo que en donde usted necesita que alguien lo abrace y lo sostenga y las redes sociales valen pa' pura madre. ¿Qué más? Una pausa. Exactamente. Esperanza. Tiempo medio de vida de un individuo o de una población biológica determinada en la doctrina cristiana virtud teológica por la que se espera que Dios dé los bienes que ha prometido. Estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. El domingo 22 de agosto del 2010, hace siete años, fueron rescatados con vida los 33 mineros atrapados en una mina de Copiapó, en Chile, tras un derrumbe en el yacimiento San José. Permanecieron 17 días a más de 700 metros de profundidad. Los familiares de los mineros formaron un asentamiento cerca de la mina que sería conocido como Campamento Esperanza. Se trata del mayor y más exitoso rescate de la historia de la minería a nivel mundial y el evento con mayor cobertura mediática de estas características. Así amanece en el bello estado de Quintana Roo donde se localiza Xcaret, el parque eco-arqueológico más divertido de Cancún y la Riviera Maya. Aquí los turistas pueden disfrutar del snorkel, Xcaret de noche y muchas, muchas cosas más que lo hacen este un destino de verdad imperdible. Saludos a toda la gente que está despertando con nosotros y puede observar este amanecer allá en Xcaret. Los invito a que nos envíen sus fotografías, ya saben, arroba imágenes de ahí, mientras también les presento estas imágenes que nos envía Héctor Miguel. Hola, Durango, así amanece. Muchas gracias por esta imagen, Héctor, y saludos hasta Durango. Tenemos un amanecer más. Este no lo envía, César de Aquino, amanecer en Ixhuatlán del sureste de Veracruz. Saludos a Veracruz y gracias por esta imagen y compartirla con nosotros. Siete de la mañana con 23 minutos y le tengo buenas noticias. La cobertura del Instituto Mexicano del Seguro Social se amplía para garantizar la atención de miles de comunidades rurales en 28 estados del país, sin duda. Esta es una muy buena noticia. En buenas noticias, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Miquel Arriola, afirmó que con el trabajo conjunto de los municipios y el gobierno federal, el programa IMSS Prospera ha incrementado en 40% su infraestructura con 4,200 unidades médicas rurales en 28 entidades del país. En materia de empleo, el director general del IMSS explicó que de los 19 millones de empleos que brindan seguridad social a 62 millones de mexicanos y con la cobertura de 12 millones 300 mil personas de IMSS Prospera, suman ya 74 millones 300 mil derechohabientes. En 2012, se puso en marcha la Estrategia Nacional de Inclusión, a la cual el IMSS se sumó enfocando sus esfuerzos para reducir, junto con otras instituciones, el rezago educativo y las carencias por acceso a los servicios de salud, seguridad social y alimentación. Como resultado, el gobierno de la República a través del IMSS realiza una inversión por casi 27 mil millones de pesos para la construcción de 12 nuevos hospitales y 40 unidades de medicina familiar, informó Karina Muñoz. En las comunidades rurales más aisladas no suele haber un uso correcto, un manejo correcto de los residuos. La asociación Grupe ZAC, que Grupe ZAC, así se dice, de Moisés Gutiérrez, nuestro rifado del día, capacita a la gente en zonas rurales para hacer útiles los desechos orgánicos, para hacerlos producir. Esa es una forma de rifársela por México y aquí le rendimos un homenaje. Yo soy Fidencio de Moisés Gutiérrez Rojas, trabajo aquí en grupo para promover la educación de desarrollo sustentable, AC. Tengo 25 años capacitando a pequeñas comunidades rurales y en varios temas. Como manejo de residuos, tenemos lo del baño seco, que al lugar de echarle agua se le pone ya hacia ceniza, hacia rin o la tierra seca. Tiene dos compartimientos que la orina se va a una parte, la escrita humana va a otro lado. Cuando se llena ese lugar se utiliza el otro, la otra taza y en un año ya se convierte en tierra, que igual se compostea. Tiene una ventilación, no huele, ¿no? La técnica, la otra es la de la lombriz, la lombricomposta, que nosotros le aplicamos todo lo que es orgánico. Ella lo va procesando, en tres meses lo convierte en un excelente composto. Además, el líquido que sale, el jugo, es un líquido foliar y es para nutrir la planta y bueno, como contamina. Es feo ver a gente cuando echa pesticidas sin protegerse, se enferma, ¿no? Entonces, les enseña el cambio, ¿no?, de todo lo que pueden hacer con la naturaleza. A mí me gusta más que nada lo que yo aprendí, lo que yo sé, enseñar sobre a la gente que lo necesita. Y si voy por un tema, de unas dos cosas, tres, yo les enseño todo lo que tenga a mi alcance porque la gente lo necesita y queda agradecido. La Cruz Roja en León, Guanajuato se va a sumar a la carrera Todo México Salvando Vidas que se va a llevar a cabo de forma simultánea en las principales ciudades del país el próximo 10 de septiembre. Los organizadores afirman que será una carrera familiar en la que se van a promover hábitos saludables y se va a fomentar la cultura de la prevención de enfermedades. Para esta carrera de 5 y 10 kilómetros en la ciudad de León se espera que participen 1,100 personas. Y bueno, ya iniciaron las clases y no solo los útiles también son necesarios, pero también un examen médico para que los chavos, los niños puedan acudir a clase con buena salud para que no haya nada de qué preocuparse. Después de tanto caminar y caminar ¿qué creen? ¿Qué crees, Casandra? Por fin, llegamos. Llegamos. Doctor José Luis, con el regreso a clases ya comenzaron los problemas por las maletas tan pesadas. Emiliano ya tiene algunos problemas. Pues tengo un dolor de rodillas. La parte trasera. La parte trasera de la rodilla. Ok, bueno, pues los síntomas de rodilla pueden ya estar presentes desde antes, pero con el sobrepeso se exacerban. Es decir, pues vamos a tener mayor sintomatología, más dolor, limitación para la actividad escolar y pues para cualquier actividad deportiva. A mí me duele mucho la espalda. Ok, Casandra, ¿qué parte de tu espalda te duele? Es como... Se llama la... ¿La parte baja? la parte alta? La parte alta. ¿Dónde? Alta. Ahí el peso también importa mucho porque la espalda tiende a arquearse, es decir, toma una postura anormal, se exacerban las curvaturas normales de la columna. El peso recomendado para una mochila escolar no debe de rebasar del 10 a 15% del peso del paciente. Es decir, si tenemos un paciente de 40 kilogramos, la mochila debe de ir óptimamente alrededor de los 4 kilos y máximo a los 6. ¿Qué les parece si pasamos a revisarlos? Perfecto. Vamos. Cuando gusten, aquí los espero y recuerden, el peso de Emiliano ronda los 40 kilos, no más de 6 kilos para él y el peso de Cassandra que ronda los 30 kilos, no más de 4 kilos y medio para que no se vayan a gastar. Ya sabemos cuánto puede encargar pero ahora tenemos que checar algo muy importante que es la alimentación. Me parece perfecto. Nos vamos. Hasta luego. Que estén muy bien, chicos. Nos vemos. Tenecito. Adiós. Una tragedia ocurrió en el municipio de Telepango, en el sur de Hidalgo. Siete personas murieron en un canal de Aguas Negras al volcar el taxi en el que viajaban y del cual no pudieron salir. Se trata de cuatro mujeres y tres hombres, incluyendo el chofer. Las primeras investigaciones indican que el taxista no conocía la carretera e iba a exceso de velocidad. De nueva cuenta, otra vez una explosión en un polvorín en Tultepec en el Estado de México. Ahora una persona murió y dos más resultaron heridas. Los hechos ocurrieron en un taller clandestino ubicado en la calle de Xochimilco en la colonia México. A pesar de los riesgos, los pobladores aseguran que van a continuar con esta actividad ya que es su única fuente de empleo en el lugar. Oiga, yo me pregunto, ¿no será momento de que lejos de que sea la única fuente de empleo podamos tener algún tipo de programa del gobierno, del Estado, del gobierno federal para que cambien la realidad y para que, bueno, no se pierda esta tradición, pero lo mejor que se preserve solamente en una instalación en donde esté personas perfectamente preparadas para el manejo de la pólvora, para el manejo de los fuegos artificiales y no se esté muriendo gente cada semana? Sí, yo sé que es la única forma que tienen de subsistir, pero entonces que se mueran todos y que siga explotando el asunto, no podremos generar, no sé, algún tipo de programa de empleo para todos de este municipio porque si no, oiga, en Tultepec van a acabar todos explotados y créanme que de la peor de las formas y aún se desconoce también el paradero de Carla de Los Ángeles, ella desapareció en Acapulco, presuntos sospechosos de participar en su plagio ya se fueron del puerto, esta es la historia. Hace unos días, Imagen Noticias dio a conocer a los vendedores ambulantes que presuntamente participaron en el secuestro de la joven Carla de Los Ángeles en el puerto de Acapulco. Hoy, estos abandonaron la zona. Solamente el sábado, Elías Juárez Ramírez estuvo un par de horas en la costera Miguel Alemán. Ayer lunes, así lucía la costera Miguel Alemán en su cruce con las calles Wilfrido Macié, Avenida Cuauhtémoc y Manuel Gómez Morín, sin ambulantes. Sergio, Elías, El Negro y Laura presuntamente se dedican al alconeo y venta de droga. Su tarea consiste en vender aguas, actividad que usan como fachada para el narcomenudeo y vigilar los movimientos de las fuerzas federales. Grupo Imagen entrevistó a un integrante de este grupo criminal que no sobrepasa los 20 años y nos revela las actividades de Sergio, Elías, El Negro y Laura. Ellos nos contratan para vender agua pero realmente vendemos también droga. Estamos pendientes de todo lo que pasa por ejemplo cuando vemos que vienen los militares tenemos que avisarles mandamos un mensaje y les avisamos. El modo de operar de este grupo criminal para captar víctimas de trata de personas es ofrecerles trabajo. Durante una semana las deja laborar después nadie las vuelve a ver. Normalmente se contratan para que vendan agua se les da un precio de 300 pesos pero de ahí se les envía al jefe para que él decida qué es lo que va a hacer con ellas. Sobre el paradero de Carla de Los Ángeles no hay indicios de que se encuentre en el puerto de Acapulco. Aquí todos vigilan los movimientos de quienes traen cámaras fotográficas o de televisión. Todo se reporta para evitar sorpresas. Imagen Si lo sabemos aquí en Imagen lo sabrán las autoridades no hacen nada porque por incompetencia por algún tipo de complejidad criminal es una buena pregunta y en más información ayer una familia fue atacada a balazos en Ciudad Juárez en Chihuahua el padre perdió la vida más detalles de esta triste historia Salvador Gómez nos tiene todos los detalles me estoy enlazando con Salvador en este momento Salvador ¿cómo estás? Buenos días una lamentable noticia en Ciudad Juárez una familia fue atacada a balazos en este caso el padre murió pero ¿qué te parece si vemos la información completa? durante la tarde de este lunes una familia fue atacada a balazos en la colonia Fray García de San Francisco ubicada al sur de Ciudad Juárez en el hecho murió el padre de familia mientras que la madre después de dejar de escuchar los balazos manejó la camioneta donde fueron atacados para buscar ayuda médica la mujer tiene un impacto de bala en una de sus piernas mientras que su hija de un año de edad recibió un impacto de bala en la cabeza su hijo mayor de 12 años también fue herido con un impacto de bala en el abdomen los heridos llegaron a una clínica a varios kilómetros del lugar de los hechos donde se les brindaron las primeras atenciones y de ahí fueron trasladados en ambulancias a otros hospitales la niña está en condiciones graves para médicos la declararon en código rojo el hombre sin vida fue identificado extraoficialmente como Sergio Efraín Barras Espinosa de 31 años las horas han pasado y la condición de salud de la menor es grave la mujer continúa hospitalizada siendo atendida de la herida que recibió en la pierna derecha el joven de 12 años ya fue dado de alta resultó ser que la herida que recibió en el abdomen fue solo un rozón las autoridades investigan el caso donde hasta ahorita no se tienen personas detenidas Paco este es el reporte desde Ciudad Juárez regresamos contigo al estudio te lo agradezco gracias y buenos días y me estoy enlazando en este momento con mis compañeros de Sal el Sol la guapa inteligente carismática Paulina Mercado y el simpático buen amigo y además de todo que se ejercita todo el día Mauricio Barcelata buenos días has faltado Paco o sea has faltado a nuestra cita que tenemos todas las tardes ahí en el gimnasio por supuesto después yo hago ejercicio hasta las mañanas nada más por poder compararme con usted señor Barcelata oye muy buenos días Paco fíjate que estaba viendo hace un momento tu nota justamente de Acapulco y vamos a tomar ese tema muy en serio porque nosotros los martes justamente hacemos esta mesa en donde el tema de las adicciones la tomamos como debe de ser completamente serio vamos a hablar de la marihuana de los efectos que esta produce y los problemas que puede traer tanto a nivel personal como a nivel familiar vamos a hablar sobre la mesa de los juegos mortales Paquito muy buen día hola Pau yo cambio de tema un poco un poco y vamos a hablar también hoy del lenguaje corporal sabías que lo que dice nuestro cuerpo habla más que las palabras el 97% de lo que decimos es sin palabras por ejemplo tú sabes qué significa que levantes la cejita tanto que por cierto te ves muy guapo así nada eso es como señal de reprobación no no ¿quieres saber qué significa? ¿qué? te lo vamos a decir a ratito en sale el sol así que no te lo pierdas a las 8 de la mañana aquí te esperamos Paco bueno ahí los veo les mando besos igualmente aquí te esperamos gobiérnense ante todo eso quién sabe buenos días buen día y nosotros gracias por continuar con nosotros así es venimos ahora a redes sociales y les quiero compartir cómo va el resultado de nuestra pregunta del día ya participaron recuerden que en redes sociales estamos atentos y díganos qué debe hacer un funcionario público al recibir amenazas del crimen organizado hasta este momento este es el resultado ustedes nos han dicho el 87% que se debe denunciar 3% salvarse y ceder y 10% que debe renunciar a ese cargo vamos a hacer una pausa volvemos con más información de imagen noticias miren muchos días es muy humanos el estar cansado el estar triste el no tener ganas de salir de la cama porque ha habido una gran cantidad de problemas que sentimos que nos están apabullando el sentirnos verdaderamente pues bueno inconformes a lo mejor con la vida el creer que no hay mucho más allá el que de alguna forma también nos falten las ganas nos falte la pasión nos falten muchas cosas más yo le voy a pedir algo contempla esta historia vea lo que son las ganas de vivir lo que es sobreponerse absolutamente a todo lo que es verdaderamente la ingenuidad combinada con las ganas de vivir en donde no importa nada más que salir adelante salga de la cama después de ver esta historia a darle con todo a ser de un mejor país a vivir y a sacar adelante a su familia si Christopher lo hace si Christopher puede todos podemos levantarnos a la hora que sea y hacer lo que sea es un ejemplo de vida es un luchador es verdaderamente todo un héroe de 17 años yo no tengo ninguna limitación yo yo soy afortunado de estar como estoy y este pues siento que no tengo ninguna limitación para mí es normal Chris como es conocido a lo largo de 17 años ha luchado contra todo incluso hasta con la propia ciencia su hijo ya está destinado a estar en una silla de ruedas siempre eso fue lo que él nos mencionó entonces pues obviamente igual otra vez nuestros ánimos se vienen al piso Christopher nació de manera prematura los seis meses de una semana de gestación los diagnósticos no eran favorables incubadora terapia intensiva un paro respiratorio aún así luchó por seguir adelante tengo parálisis cerebral infantil las piernas no las tengo inmóviles pero gracias a estos aparatos he podido mover mis piernas como pues no como algo normal pero este las puedo mover mejor Dieramente Cris recorre cinco kilómetros de su hogar al gimnasio un lugar donde él se siente motivado donde la depresión la hizo a un lado donde nadie lo excluye todo lo contrario lo admiran y respetan entonces el punto de trabajar con ellos no 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 verlos así quiere decir que no pueden realizar los ejercicios al contrario son personas que le echan más ganas que la gente que tiene todo y le tiene mucho más energía y lo único que hay que apoyarlos es en cuestión emocional darles esa energía positiva y decirles que se puede trabajar a sus 17 años Cris ha entendido que no hay poder más grande que el de querer hacer las cosas como ser campeón nacional de físico constructivismo como dejar a un lado la inmovilidad de sus piernas para caminar hacia el futuro quisiera que mi vida le sirviera como ejemplo a otras personas que tal vez y yo digo tal vez porque yo estoy afortunado de estar como estoy pero tal vez haya personas peor que yo y pues yo quiero darles el ejemplo de que si se puede si se puede porque yo lo estoy haciendo ahorita Cris conviene el ejercicio que le dijeron que nunca podría realizar con el estudio actualmente cursa el segundo grado de secundaria en línea en el INEA a pesar de que sus médicos le insistieron a sus padres de que necesitaría una educación especial es un ejemplo de vida hasta para mí misma me ha enseñado mucho me ha enseñado que las barreras no las ponemos nosotros mismos porque en realidad no existen que todo el que quiere puede son personas que no se rinden y te dan un ejemplo de vida que no porque llovió no porque X o Y cosa no buscan la excusa para no venir sino al contrario ellos siempre están ahí duro y dale sin faltar Christopher diariamente se enfunde en sus férulas articuladas saca fuerza de su corazón y comienza a vivir una vida extraordinaria al dar sus primeros pasos al echar abajo los dictámenes médicos y de la ciencia que le dijeron que nunca podría caminar para imagen Raúl Flores Martín muy buenos días que experiencia de vida que ejemplo por supuesto 7 con 44 pronóstico extendido planeando los próximos 5 días Ciudad de México tormentas eléctricas por la noche el día muy soleado y caluroso 25 24 grados las lluvias el viernes se inician y descenso de temperatura 23 grados amigos en Guadalajara muy buenos días hoy 30 mañana 28 la lluvia las tormentas eléctricas a partir de jueves viernes y sábado en Guadalajara Monterrey Nuevo León la sultana del norte no llueve y los termómetros en 30 medios 33 34 grados hasta el viernes viernes y sábado nubosidad y lluvia en Monterrey amigos en Tijuana extraordinario soleado muy buen tiempo 20 medios sol sin lluvia de Tijuana nos vamos a Juárez en Chihuahua donde tenemos 34 35 grados el jueves tormentas eléctricas aisladas sábado y domingo 32 a 33 grados en el Golfo de México está Tampico hoy mañana extraordinario el jueves nublado con lluvia allá en Tampico para tener un fin de semana muy agradable 32 el puerto de Veracruz hoy probabilidad de lluvia lo mismo que miércoles y jueves los tres días tormentas eléctricas 30 bajos pero fin de semana extraordinario máxima de 32 amigos en Aguascalientes condiciones muy agradables sol calor no hay lluvia los termómetros cercanos de 29 30 grados para cerrar con Tuxtla Gutiérrez en Chiapas hay probabilidades de lluvia claro tormentas eléctricas 32 33 31 grados de máxima tiene usted pronóstico hace 5 días tiene usted el pronóstico de toda la semana y por supuesto ganas de escuchar a Elba Jiménez y Gerardo Lisiaga deportes gracias mi querido capi vamos tercera 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 llamada y el Manchester City ayer el gol de Everton se ha convertido en el de la Premier League el equipo visitante se adelantó con gol de Wayne Rulley quien llega a 200 a 2 pasiones en Liga los citizens empataron el encuentro con el gol de Rasheem Sterling al 82 pero al terminar el encuentro Rulley subió a su cuenta de Twitter una foto donde se puede apreciar que hay tres aficionados que estuvieron en el estadio cuando marcó su gol 150 vean el señor del bajo del lado izquierdo y el papá con su hijo arriba a la derecha ese fue hace cuatro años cuatro años después está el mismo señor ahí abajo ya con barba y el papá pero obviamente el niño ya creció y es un adolescente dígame si no es maravillosa la fotografía ahí están las dos para que las cheque cuatro años después y estaban enojados todas los dos veces pero bueno los Xolos de Tijuana presentaron de forma oficial a Juan Manuel y Turbel el argentino naturalizado Paraguayo llega procedente del Torino equipo con el que en la última temporada jugó 16 partidos y solo anotó un gol por otra parte el Gronihan de Holanda presentó al mexicano Uriel Antuna quien llega a préstamo por dos temporadas Uriel portará el dorsal 14 y será el noveno jugador mexicano en militar en un equipo holandés así que todo el éxito del mundo para este mexicano suerte y vean a Javier Chicharito Hernández fue incluido en el once ideal por la BBC su doblete ante el Southampton además estuvo presente una firma de autógrafos cuando bueno aquí tenemos a Andrés Guardado que ayer fue entrevistado en la televisión española y también ahí dijo que sería su último mundial y aquí están las fotos causó furor en Londres miles y miles de aficionados ya se compraban la playera vean los niños dicen Chicharito y bueno pues les deseamos lo de Andrés Guardado también ahí están las filas vean para la firma de el Chicharito y por cierto también en otras informaciones en el Barça está molestísimo dice que no va a renovar contrato y aquí está Andrés Guardado que dijo que el mundial de Rusia sería el último para él ya no habría más se retiraría el Barcelona también por su parte tendría asegurado ya el fichaje de la temporada sería el marfileño Jean-Michel Seri por cierto ya dejan a Coutinho van a ir tras Ángel y María del PSG ante la negativa de Liverpool con Coutinho Messi no va a renovar hasta que no vea cómo terminó la plantilla y pues esta es una noticia que de verdad enoja la futbolista Eniola Aluko anunció públicamente en una entrevista con la BBC que fue víctima de intimidación y la discriminación por parte del entrenador de la selección femenil inglesa Mark Samson Aluko comenta que el estratega se burló de su familia de origen nigeriano pero que al ir a denunciar con la Football Association solamente fue ignorada por falta de pruebas y rechazada por la selección el grupo de lucha contra el racismo de fútbol Kick It Out pidió a la FIE que emprendiera una revisión completa e independiente de la protesta pues ojalá porque este tipo de hechos son realmente desagradables lamentables y no podrían suceder mal nos vamos el VITALAMOS rápidamente de Guapa a Guapa con Sofía Rivera Torres y ahora hay que pasar a temas muy divertidos porque siempre es divertido asustar pero que feo es que te asusten y vaya asusto el que les hicieron pasar a los asistentes a una de las funciones de la película Annabelle 2 La Creación pues en la sala cinematográfica antes de la película durante los cortos se proyectaron imágenes de la mulleca en la que aparece en la dulcería del complejo de cines de momento se apagan las luces y al encender se sale brincando una réplica de Annabelle los gritos no se hicieron esperar y las palomitas también por supuesto salieron volando así que buena la broma lástima por las palomitas siempre se antoja y ahora la revista Forbes lanzó la lista de las 100 celebridades mejor pagadas les presento a los 10 principales lugares en el número 10 el basquetbolista LeBron James por supuesto que gana 86 millones de dólares al año en el número 9 tenemos al escritor de novelas James Patterson quien gana 87 millones de dólares al año en el siguiente lugar Coldplay que gana 88 y en el número 7 locutor y productor Howard Stern que gana 90 millones de dólares el número 6 el rapero The Weeknd le está yendo muy bien al novio de Selena Gómez y que gana 92 millones en el número 5 tenemos a Cristiano Ronaldo que ya sabíamos que es de los atletas mejor pagados del mundo gana 93 millones de dólares en la posición 4 tenemos al cantante y rapero uno de mis consentidos Drake quien también gana 94 millones de dólares en el número 3 la escritora J.K. Rowling autora de Harry Potter esta famosísima saga con 95 millones de dólares número 2 Beyoncé Queen B con 105 millones de dólares y en el primer lugar el cantante de rap Diddy mejor conocido como Puff Daddy que además hay que acordarnos es un gran empresario quien gana 130 millones de dólares y en Estados Unidos ahí les va otra nota espeluznante una joven de nombre Tiffany se ha sometido a varias cirugías para parecerse a su ídolo nada más y nada menos que la hija del presidente Ivanka Trump ahora esta chica acudió a un show de televisión para ser sometida a nuevas operaciones y parecerse lo más posible a Ivanka los doctores descubrieron que se ha sometido a más de 13 operaciones en solamente un año lo que representa por supuesto un enorme peligro para su salud por los efectos de la anestesia ustedes que opinan a pesar de todas esas cirugías lo está logrando se parece o no se parece Ivanka es la de la derecha Tiffany es la de la izquierda y ahora una noticia que me sorprendió Vadir Derbez el hijo de Eugenio Derbez se dijo sorprendido de que en Facebook se creara un grupo en rechazo a que su hermana Aislin siga haciendo películas es más no solamente es un grupo sino se creó un evento para generar una marcha en contra de que Aislin siga haciendo películas por el contrario él señaló que es una mujer talentosísima y sobre también la conocidísima broma que le jugó a su papá Eugenio Derbez con respecto a que se convertiría en abuelo el cantante dijo que fue una broma y pues obviamente su prioridad es su carrera que es importantísimo que sus fans lo sepan y yo no sé por qué todo el mundo brincó tanto con la reacción de Eugenio a mi parecer reaccionó excelente yo creo que a cualquier papá le asustaría que un hijo se adelante en ese tema porque finalmente ese nieto lo vas a terminar manteniendo tú bueno es momento va a ser un rapidísimo corto no se muevan que regresamos con un paquetito de información recuerde que nuestra pregunta estará en redes sociales durante todo el día para que participe con nosotros y nos diga qué debe hacer un funcionario público al recibir amenazas del crimen organizado el resultado hasta este momento le agradezco su participación es el siguiente 85% que debe denunciar el 3% dice salvarse y ceder y 12% renunciar a su cargo es momento de ir con Paco Sea ¿qué le parece si vamos a un resumen final de información mientras vámonos deje Jorge Toledo Bustamante alcalde de Mazatepec Morelos fue presuntamente extorsionado y amenazado por integrantes del cártel de los rojos un video que circula en redes sociales muestra cómo le reclaman un pago por 5 millones de pesos Toledo Bustamante logró identificar a los agresores y reconoció que el año pasado pagó una cuota de 30 mil pesos al mes lo que también hicieron otros 10 presidentes municipales el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública consideró que las fallas del nuevo sistema de justicia penal no son las causantes de que se hayan elevado los índices delictivos en los últimos meses señaló que son las debilidades de un sistema que se implementó con desequilibrios desde su origen el presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó que una salida rápida de Afganistán dejaría un vacío que aprovecharían los terroristas y de paso le hizo un fuerte reclamo a Pakistán por haberse convertido en refugio de organizaciones criminales respecto a Irak dijo que no pueden repetir los errores de anteriores administraciones estadounidenses en esa región autoridades españolas confirmaron la muerte del marroquí Younes Abud Yacoub autor del atentado el jueves pasado en las Ramblas de Barcelona quien atropelló con una furgoneta a más de un centenar de personas y ocasionó la muerte a 15 fue ubicado por la policía en una zona de viñedos y al ser descubierto amagó con explotar un cinturón con explosivos que resultaron falsos al resistirse a ser detenido y con el grito de Alá es grande los agentes lo abatieron señoras y señores muchísimas gracias por su atención todavía nos escuchamos en una treinta de la tarde en la segunda emisión de imagen informativa y por supuesto dejo que se despidan estas bellezas ustedes tres no adiós gracias yo por eso con esta belleza para que me vea yo mejor yo tengo un facebook live en media hora ay tienes un facebook live Gerardo no se lo pierdan a qué hora 8.30 8.30 no los espero no los vean no los vean no los vean no los vean dos uno imagen noticias con Paco Sea lunes a viernes 5.50 a.m participa en imagen televisión no los vean no los vean no los vean no los vean